Como hemos manifestado en numerosas ocasiones, el INAI asume una función de Estado. De acuerdo a las atribuciones establecidas en la Constitución, en el artículo sexto, el INAI garantiza el derecho a saber de las personas. En ese sentido, también hemos expresado el respeto a las opiniones que disienten del trabajo que hace este Instituto de Transparencia. Estamos convencidos que nuestra labor permite no solamente fortalecer un mecanismo de control ciudadano, en ese aspecto, el INAI ha atendido, no solamente de manera excepcional, un diálogo con todas las entidades federativas a través del Sistema Nacional de Transparencia. También lo ha hecho con los tres poderes de la Unión, respetando en un diálogo democrático las diferencias, pero encontrando siempre en la sociedad la respuesta para coincidir en lo que hoy corresponde, atender a las demás ciudadanas y fortalecer los valores de la democracia. ¿Usted ve el riesgo de que estas instituciones puedan desaparecer? Que se pueda buscar su desaparición, no solamente a nivel nacional, también puede ocurrir en los casos estatales. Nosotros vemos el empoderamiento ciudadano, vemos en la participación de la sociedad la forma de buscar tener gobierno.